¿Qué es la Universidad Finisterra? Yo vengo ambos de la universidad en una universidad en Chile que se llama Universidad Finisterra y también a una universidad en Noruega que se llama Norwegian University of Science and Technology. Bueno, hoy día voy a dar una charla sobre la influencia del idioma y la cultura en el aprendizaje y pensamiento matemático. Bueno, la reunión con el decano se trata de cómo podemos fortalecer las investigaciones y trabajo académico en el futuro mediano y corto plazo y largo plazo en el futuro cercano.